Acá estamos con Larita. Muy bien, Dani. ¿Cómo me viste ahí en la cocina? ¿Bien? Bien, bien. Para mí, estás perfecta. Vengo a demostrar que puedo con la cocina. Hay que aclarar que es lo que sabe, Dani. La cocina es lo que sabe. De esto es lo único que sé. Por eso, ¿está bien? Que se luzca en lo que sabe. Muy bien. No, no, pero ahí, apoyando a Florcita, que le mandamos un beso grande en esta enferma. Muy bien. ¿Seguimos con esto? Pasamos al perrito para ser más rápido, porque ya lo tenía avanzado un poquito. Y te cuento, Dani. Acá ya tenemos hechos los pedacitos de tela que reemplazan las partes que queríamos ponerle. En este caso tenemos la panza, las patas y la oreja y el ojo. Que es como te dije, que agarramos el carbónico, lo apoyamos sobre algún color de tela diferente que tengamos. En este caso les cuento, chicos. No hace falta comprar tela, como siempre decimos, para que vean, esto es una camisa vieja. Mirá. ¿Ves? Acá están los botones. Es una camisa que la cortamos toda. Obviamente es vieja y está rota. No una camisa nueva de papá que nos va a matar. Muy bien. Exacto. Entonces, calcamos sobre la camisa, cortamos... Lo mismo. ...y lo cosemos. Este es el momento de coserlo. ¿Por qué? Porque después cuando ya lo unimos y lo rellenamos, no se puede coser. O sea que lo cortamos y ahora, en este momento, cosemos los pedacitos. Yo que te doy mi son de agujas... Muy bien. Recordamos que lo que vos estás haciendo con otra tela son como los ojitos, la pancita, los piecitos, digamos. La parte que quieran resaltar, digamos. Bien, entonces arranca mientras que yo muestro. Muestra ahí. Es esto que tenemos en otros colores. Claro. Y lo unimos... Lo que se va de otro color. Lo unimos a la parte del frente o de atrás, como querramos. Bien. Y ahora lo que hacemos simplemente es coser por el borde todo nuestro bichito, ¿no? Como yo tengo acá, Dani, te muestro. Es ir cosiendo. Esto se puede hacer a máquina también o a mano. Les muestro a mano que para los que no tienen máquina les viene perfecto. Esto lo vamos cosiendo, como les mostré, de la línea un poquitito más. ¿Viste el espacio ese que le dejamos, Dani? Bueno, ahí es donde vamos a coser. Bien. Entonces vamos todo por el borde y lo terminamos. Importantísimo, chicos. Hay que dejar un espacio. No hay que coserlo todo porque si no, después no lo podemos rellenar. Yo voy a pasar a este que ya está cocido. Bien. Acá. Y acá, en este caso, le dejé la pata. Ves que acá está abierto. Claro, porque de algún lado lo tenemos que rellenar. Claro, Dani, exactamente. Entonces de este lado vamos a hacer esto. Vamos a darlo vuelta, vamos a meter todo el perro por la pata y lo vamos a sacar. Sí. Mira, tenemos perro también. ¿Cómo? Estamos todos. Todos están en mi mano. ¿Qué? Yo puedo ladrar. ¿En serio? Sí. A ver cómo ladra. Espera, me tengo que dar vuelta porque pongo una cara muy dejo. Tiene que estar... Lo voy a hacer fugirada ahorita. No, pero fugimos que... Pero vámoslo. Dale, dale. Muy bien. Un lindo carro tenemos acá. Vamos. Vamos. Lo hice yo en serio. Dale, Larín. Vamos a rellenar entonces eso. Claro. Y listo. Y la espuja lo rellenamos y lo terminamos cosiendo la parte que tenemos el agujerito. ¿Empezamos a rellenar acá con qué? Con el vellón que siempre utilizamos para rellenar. Vellón siliconado. Sí. Con eso se rellena nuestro perrito. Acá por la patita, Dani, si querés ir metiendo el vellón que a vos te gusta. Muy bien. Metemos el vellón entonces así terminamos con esto. Mostramos acá cómo es el terminado que tiene diferentes formas. Ahí después si quieren con la costura le pueden dar detalles de distintos tipos de cosas. Pero así quedaría terminado. Solo rellenando con vellón. Entonces rellenamos y mientras tanto vemos la plaquita de materiales. Dale, Dani. Vamos a ver. Vamos a ver la plaquita de materiales. Para armar estos muñequitos de tela necesitamos retallos de tela o ropa en desuso, hilo de aguja, tijera, pegamento universal, vellón, botones, carbónico, papel y lápiz. Buenísimo. Súper fácil, Dani. Entonces terminamos de rellenar y eso lo vas a coser también a mano. Claro, se termina con una puntada a mano simplemente por el lugar, siempre dejemos un lugar chiquitito, así no tenemos que coser mucho por el lado de afuera. Perfecto. Buenísimo. Qué hermoso. Súper fácil. Lo tenés de diferentes modelos. Y te podés guardar el dibujito y el animal hecho en tela. O sea que las dos versiones tenés. Muy bien, Larita, me encantó. Bueno, después tenemos bonus también acá. Después tenemos un bonus, obviamente, Dani. Eso siempre. Entonces, te digo, ¿qué? ¿Vamos a regalar esto? ¿Regalamos? ¿Te parece? ¿Qué tal, Dani? A mí me parece perfecto. Lo vamos a regalar. Vamos a regalar. El primero que nos diga quiero los muñequitos de Lara y lo pueda venir a buscar al canal, se lo lleva. Muy bien. ¿Dale? Entonces, se llama los animalitos. Bien, entonces, me voy a ir con Newell, que también está terminando sus animalitos. Quiero los muñequitos de Lara y estoy atrás, así que me los puede dar. Bueno, chicos, atenti. Acabo de cortar todos los papeles. Ya terminé la estructura bien de nuestro animal. Y ahora estoy, con un pote, puse un poquito de cola. Puse una cantidad, no sé, determinada. No es una cantidad exacta, porque después le vamos a ir agregando agua y esto va a tener que quedar bien, bien aguado. ¿Sí? Este pelo que siga teniendo un poco de pegamento, porque si no, nada más va a quedar mojado el papel y no se va a pegar nada. Así que le tiramos ahora un poco de agua. ¿Sí? Ahí está. Y con el pincel, con un pincel viejo, usen, chicos, porque si no, después, si bien se puede limpiar, se puede lavar el pincel, vamos a tener problemas porque va a quedar un poquito duro igual. Se arruina. O sea, no usen un pincel bueno. Usen un pincel viejo. ¿Sí? Bien. Ahora ya tenemos esta, ¿ves que queda bastante aguadito? ¿Eh? Bueno, cuando quede bien aguado así, vamos a empezar a trabajar con el papel de diario, ¿sí? Esto puede ser papel de diario o puede ser papel de revista también, sirve, ¿sí? Un papel que absorba, preferentemente. Bien. Este... Para empezar, vamos a mojar un poco el papel en el agua y lo vamos a pegar en alguna parte del muñeco, ¿sí? Lo vamos a pegar acá, por ejemplo. El papel se va a romper un poquito. Tratemos de no mojarlo tanto para que no se rompa todo y que quede todavía la forma. Con el pincel le vamos a pasar por encima para que se agarre bien a la superficie, ¿sí? De la estructura. Y así vamos a ir haciéndolo con todos los papeles que tengamos. Vamos a ir buscando zonas capaz más difíciles y ahí vamos a tener que usar, capaz que un papel más chiquitito, cortado de una manera más chica y ahí pasarle con el pincel, ¿sí? Si ven alguna parte que no se les pega muy bien o están viendo y ven que con esta consistencia no pega bien, le agregan un poco más de cola, ¿sí? En realidad esto es bastante simple, es algo muy simple. Y bueno, la verdad es que después queda muy rígido. Una vez que después de poner la primer capa, esperan a que se seque y le van pasando otra. Pasan otra, esperan a que se seque y así sucesivamente la cantidad de veces que quieran. Dependiendo también de la superficie, ¿no? De esto. Porque si esto capaz, ponenle, si están usando un globo, con un globo también se puede usar con cartapesta. Ustedes le ponen el globo por afuera con la cartapesta y se van a dar cuenta que está bien duro cuando realmente está duro, ¿sí? Porque a lo que voy, a lo que voy es que no se va a meter para adentro, ¿viste? Que el globo es flexible. Entonces te vas a dar cuenta que realmente está bien dura la cartapesta cuando la golpeás y hace un ruido así, ¿ok? Entonces ahí te vas a dar cuenta que está bien duro. Terminamos de pasar las capas y después vamos a continuar entonces. Porque ahora le tengo que hacer el pase a Dani. Toma, Dani. Acá, acá, acá vengo, mirá, acá estoy, sí. Mirá, estoy acá en cocina, no he vuelto con delantal puesto porque vamos a hacer otras papas. Otra receta con otra salsa basada en las papas que son las papas chorreadas. Estas vienen de Colombia, directamente de la zona más o menos de Medellín, Paisa, por ahí. Estas vienen de ahí. Vamos a echarle en la sartén, prendemos la hornalla, por supuesto, un chorrito de aceite. Echamos un chorrito de aceite ahí. Vamos a cortar un tomatito en cubitos. Mirá, hacemos así, le sacamos esta parte que a mí nunca me gusta y esta de acá atrás tampoco me gusta. Entonces la sacamos y vamos a cortar así, cubitos de tomatitos. ¿Sí? Cortamos tomatitos acá. De un tomate está bien, ¿no, Juani? Perfecto. Me dice, de un tomatito. ¿Este tamaño está bien? ¿No lo corto más? Sí. Muy bien. Entonces vamos a echar cebollita, ¿sí? Cebollita picada. Ahí. Un poquito de cebollita. Vamos a echarle los tomatitos. ¿Sí? Ahí también tomatito. Vamos a echarle, como siempre, una pizquita de sal. ¿Sí? Ahí está. Vamos a echarle esto que vendría a ser cebollita de verdeo. También le echamos. Sí, es un poco picantito, me parece, ¿no? Poco picantito, pero está bueno. Mirá, muy bien. Viene ella, mi morocha a ayudarme. Dani, vengo a ayudarte. Despacito, así, dejamos rehogar un poquito y le vamos a echar salsita de tomate. Salsa de tomate. No mucha. ¿Por qué? ¿Por qué, Dani? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Me han contado acá, porque después le vamos a echar los huevos. ¿Y qué pasó? Y eso se tiene como que hacer como una especie de huevo revuelto. Entonces, si yo le pongo mucha salsa de tomate acá en la tele, no vamos a llegar a tiempo a mostrar que eso va a suceder con los huevos. Entonces, en casa, si quieres, le puedes poner. En casa, si tenés tiempo, le podés echar un poquito más. Nosotros le vamos a echar un poquito, nada más. Muy bien, Dani. A ver, míralo, míralo, por favor, tómenlo, tómenlo, tómenlo. Ayudando ahí. Él está colgado de la hornalla, colgado de la hornalla, subimos el fuego para que se haga esto bien. Vamos a echarle ahí. Ahí está bien, ¿no? Ahí está perfecto. Larita, ¿querés conmigo ir rompiendo ahí los huevitos? Dale, Dani. Vamos ahí. Vamos entonces acá. Para, ¿dónde? Como Flor, viste que siempre dice que lo golpeamos afuera. Exacto, muy bien. Vos también me estás escuchando, me parece genial. Mientras hago mis actividades, ahí paro la oreja, los detalles que cuentan. Exacto, le recordamos a los chicos, no rompan. Ahí va, muy bien. Siempre en otro recipiente vas a quebrar ahí. Y lo tiro. Y después lo vas a tirar. Lo tiro directamente. Exactamente. Bueno, vamos a hacerlo acá, si no hago un hinchaje. Muy bien, uno. Vamos. ¡Eh! Mirá, mirá que técnica, ¿eh? Mirá a la Larita. No se las pegaban, ¿eh? A ver, otro. Pará. Dame, dame, yo lo tiro vos. Ahí. Otro. Yo sé que este ya no me va a hacer. Otro huevito. Muy bien. Larita. Y el último. Vaya también. Con el último. Con una sola mano. La otra la tengo limpia. Muy bien. Un poquito más. Qué genial. Pero una genia. Y esto lo revolvemos. ¡Inchalito! Lo revolvemos porque tenemos que romper acá esto. Así se cuajan estos huevitos y se hace como una especie de huevo revuelto, ¿viste? Claro. Que cuando el huevo queda así. ¿Comías huevo revuelto vos, Larita? No. Uy, tiré todo. No, no. ¿No comías huevo revuelto? Me hacía a mi mamá. Ah. Yo sí me gustaba cocinar. Me gustaba mucho el huevo revuelto. Bien. Vamos a cuajar. Mirá, ahí se empieza. Vamos a echarle unas hojitas de laurel también a esto. Sabés que escuché también que tienen que estar secas las hojas de laurel para que tengan un poquito más de sabor. Mirá, muy bien. Hojitas. Y le vamos a echar, para, digamos, darle como un toque de más sabor a todo esto, una cucharadita de... Ay, no. De ketchup. Ah. De salsita, sí. De ketchup, mirá vos. Sí, ahí. Un poquito más, ¿no? Ahí está. Eso va como a darle más sabor a la situación. Claro, un poco más intenso, ¿no? Exacto. Mirá, ya casi está. Mirá qué rápido que lo hicimos. Ah, mirá vos. Sí, Dani. Lo vamos a emplatar, Larita. ¿Sal le pusiste? Le echamos sal. Lo que no le echamos es pimienta. Un toquecito de pimienta. Le pongo un poquito de pimienta. Un poquito, sí. ¿Ves que queda como espeso esto? Claro. Muy bien. Ahí. ¿Qué falta? Un poco de perejil. Un poco de perejil, me dicen acá. Un poco de perejil también. Un poquito ahí. Vamos con el perejil. Ah, claro, muy bien. ¡Muy bien, Larita! Esto ya está. Lo sacamos del fuego. Vamos a agarrar un platito redondo. Mirá, que te corro esto, Dani. Sí, lo ponemos acá. Mirá, sacamos todo esto. Saque todo esto. Dentro o afuera. Y esto va a ir así. Una montañita de papitas. En vez de, viste, como hicimos antes, que pusimos como... Un colchón. Claro, no va colchón. Acá va como una especie de montañita de papas. Como una torre, digamos. Claro, como una torre de papitas. Se ve que en Colombia lo sirven así, ¿viste? Claro. Una torrecita ahí. Vamos a echarle un... Sí, echémosle unas más. Ahí está. Y ahora vamos a agarrar esta salsa. Y la vas a como completar, ¿no? Sí, como a completar acá. Todo de acá arriba. ¿Y sabés qué se me ocurrió? Para darle un toque así de flor, como siempre hace. Vale, eso. Muy bien. ¿Y sabés también qué? Una decoración. También vamos a tener que ponerle de costadito. Esto lleva a los gajitos de limón que tenés ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, hacemos esta torre así, que no se ven las papas. Y vamos, mientras tanto, mientras que terminamos de decorar nuestro platito, a ver la placa de ingredientes de esta receta. Bien. Muy bien. Para estas papas chorreadas vamos a necesitar 200 centímetros cúbicos de puré de tomate, 3 huevos, una cebolla, sal, pimienta y también nosotros le agregamos cebolla de verdeo, hojitas de laurel, perejil. Ah, perejil ya está. Y eso es como más para darle un toquecito. Mirá, y vamos a terminar de ponerle acá. Ay, mirá, me limpia y todo. Qué ayudanta. Me parece que no vas a venir más vos acá. Me parece que me quedo con Larita. Mientras que nosotras terminamos acá de poner los limoncitos, me voy a ir con Santi. A ver. Dani, les propongo a todos que sigamos conociendo nuestro Buenos Aires querido. Sigamos conociendo el barrio porteño de Belgrano. De la mano de Luciana. Vamos a verlo. El barrio Belgrano tiene un lugar con plazas muy grandes. Se llama Barrancas de Belgrano. Vamos a recorrer las plazas y sus alrededores. Vamos, sígueme. Antes eran los bordes de la antigua terraza fluvial que daba a los bañados del río de la Plata. Les cuento que fueron diseñadas por el arquitecto francés Carlos Taiz. Este es el lugar más verde del barrio. Mucha gente viene acá a pasar la tarde. Miren, hay gente haciendo gimnasia. Parece que están haciendo un baile en cámara lenta. Acá en Barrancas es la terminal de muchas líneas del colectivo. Estoy en la estación de tren Barrancas de Belgrano. Por acá pasa el tren que va desde Retiro hasta Tigre. Del otro lado de las vías del tren está el barrio chino. Miren, esa es la entrada. ¿Vamos a conocerlo? ¡Guau! Miren todas las cosas que venden acá. ¡Qué bueno que está esto! ¿Les gusta el paraguitas que me compré? Vengan a visitar a este lugar y a comprar muchas cosas lindas. ¡Hasta la próxima! Muy bien, ahí está Luciana. Muchísimas gracias por una nueva visita al barrio de Belgrano, que todavía queda más de este barrio, porque es enorme. Así que no te lo pierdas, que lo vamos a seguir viendo a lo largo de nuestros programas. Así es, enorme, con mucha historia. Justamente se llama así en honor a Manuel Belgrano, creador de La Bandera, que luego de que falleciera el 20 de junio de 1820, dijeron, al próximo barrio que se funde le ponemos su nombre. Y fue creciendo, era un pequeño pueblito y llegó a ser este enorme barrio. Exactamente, ya viste, ahí tenés el barrio chino, tenés tren, tenés facilidades para el acceso a este barrio, tenés un montón de posibilidades y cosas para ir a visitarlo, ¿vale? ¡Es enorme! Así que, un nuevo barrio que tenés que ir a conocer acá a través de Mil Manos. Te lo mostramos y después acercate y chusmealo vos mismo a ver qué te parece. Y también tenemos mensajitos, ¿no es cierto? Así es, Dani, los chicos se coparon en Facebook con la actividad de Nehuen. Graciela Godoy nos mandó un tucán realizado con la misma técnica. Muy bien. Mirá lo que está ese tucán. Divino, mirá qué lindo. ¿Qué opinás, Negú? Buenísimo, buenísimo. Está bueno, ¿no? Sí. Está para invitar a la Graciela Godoy que haga. Sí, Negú, ¿y vos los ofreciste estos muñecos? ¿No? No los ofrecí, pero los podemos ofrecer ahora. Los podemos ofrecer, vamos a ver si en el próximo bloque ahí los ofrecemos, a ver quién quiere los muñecos de Nehuen y se los lleva. Muy bien, listo. Y te cuento que Perla te felicita, dice que estás cocinando muy bien, lo lograste, Dani. Ay, muchas gracias, Perla, qué genia. Ahí está, yo solo necesito así que me tengan fe y aguante, ¿viste? Así es, todos acá tenemos fe y aguante, Dani. Muy bien, buenísimo. Gracias, Perla, me voy a ir a un corte. Con nuevas manos. Con nuevas. ¿Cómo llegan esas manos? Están como locas, dale que ya venimos. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el flujo de tu piel lo necesito. Y mi acera, si verás, no escapará. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos.